¿Qué onda y cómo está? Yo soy Kipilamense y bueno, el día de hoy, oh, estamos a miércoles 26 de marzo, son las 51 y bueno, ya vamos a dormir gente, nada más falta poner mochila y pijama, pero bueno, les cuento rápido, el día de hoy, como ustedes saben, bueno no tenemos la primera hora, llegué a informática un poquito tarde a hacer una evaluación que tenemos que entregar y ya, de ahí, este, llegamos ahí pasando un rato y así, entregamos las hojas para los maestros que nos queremos a faltar y ya, este, luego de ahí, estuvimos entrenando un rato, no jugamos ahora a fútbol si no saben las canchas, si no hasta nuestro partido, pues ya, perdimos 4-0 el primer partido, era un equipo bueno y nos fuimos al medio tiempo 1-0 y en el segundo tiempo como se salió un amigo así de repente, pues dejó sola su banda y entonces lo metieron otros dos goles, entonces quedamos 4-0 y bueno, de ahí anduvimos ahí, este, este, relajándonos un rato, anduvimos ahí jugando unos amigos, este, este, puras, este, y ya, y luego de ahí, nos tocó el siguiente partido, la verdad es que como ya no pudimos pasar, pues ya nadie le estaba echando ganas y así, no tenía defensas ni nada, entonces quedamos 6-0, la defensa, casi fuimos la peor defensiva, con 10 goles en contra y también la peor defensiva porque no metieron ningún gol, entonces, pues bueno, digo, paré de los, no sé, de esos 6 goles, no sé, paré como de unos 15 tiros más o menos, hubo una vez que, si vinieron dos contra mí, porque les digo que no tenía defensas, y ya, entonces, este, pues ya, ya estábamos jugando como por, por terminar de jugar, pues ya, y bueno, luego de ahí me vine para casa, anduve haciéndolo de, una tera de inglés, y ya, y bueno gente, creo que sea todo, no me he bañado, pues entonces hoy ya voy a dormir así porque es muy tarde, entonces yo creo que ya mañana voy a levantar y voy a dormir, y me van a bañar, y ya, pero bueno gente, ahora se me despido de CTPNMC, ah, por cierto, hoy me llegó un paquete de Light Tech, ya lo podrían ver en los unboxings, pero es el BoyQ, y otro Mojo Weilung versión 2, en color pink, y bueno gente, me despido, y nos estamos viendo ya, ya se acerca casi el fin de semana, a ver qué pasa, nos vemos gente, bye.